Fue un proceso largo porque en el año 2012 ya empezábamos a detectar bastantes cosas. En el 13 nos dirigimos al neurólogo y ahí pues le hicieron una serie de pruebas que bueno, que lo que determinaron en su momento es que tenía un deterioro del óvulo frontal izquierdo y que bueno, que en principio como él era una persona con bastantes cualidades en cuanto a que mantenía estudio y demás, que bueno, que siguiésemos así. Pero ya el 2013 fue muy mal y el 2014 ya volvimos y entonces le hicieron el PET y ya en las pruebas PET apareció que ya el Alzheimer estaba ahí presente. Un día me sorprendió porque vino hacia mí, me miró a los ojos y me dijo, ¿qué me dijiste? No me dejes, no me dejes solo. Claro, no me dejes solo. La vida nos ha cambiado profundamente porque el Alzheimer no es una enfermedad que digamos pues la puedas detener. Y por mi parte, yo comprendí que si no aprendía a cuidarle, no iba a poder estar a su lado como le había prometido. Hoy en día el Alzheimer no tiene cura. Lo único que podemos es ralentizar el avance de la enfermedad, pero no tiene cura. Y también el diagnóstico se está haciendo en fases muy tardías donde los fármacos no están siendo eficaces. Los retos serían pues el conseguir alguna prueba biológica en la que podamos diagnosticar el Alzheimer en una fase muy precoz y una prueba que no fuera invasiva. Para vivir neuroprotegido, las claves es tomar alimentos que sean antiinflamatorios, hacer ejercicio, estimular la cognición, evitar la soledad, es decir, tener relaciones sociales. Sobre todo, son bases también de una vida sana para prevenir cualquier otra enfermedad. Pero haciendo hincapié en potenciar esa reserva cognitiva, es decir, hacer trabajar a las neuronas para no ir perdiéndolas. Por eso, nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto. Nunca es demasiado pronto.